¡Marfoys! Bienvenidos a todos al nuevo vídeo de SkinClub y como os dije en el último habría nuevo evento pero me ha sorprendido bastante que este evento llamado CreepShow solamente tiene 16 días de los cuales vamos a aprovechar las nuevas cajas que han metido, que son de 0.35 bueno, baratita para que todo el mundo la pueda abrir, una de 5 pavos que seguramente tenga algo gracioso dentro, 13.25, ya es graciosa no keep the fuse, don't be a loser vaya de fuser, y luego tenemos la de 16 catorceavos, y si, de 75 pavos, no es tan mal, pero bueno, como rutina del canal amigos, principios del mes de octubre, hoy se viene, y como ya dije en el último vídeo, el ganador del mes de septiembre, donde estaba esto en juego para todos los depositantes de SkinClub, una OVP, golpe, relámpago Factory New, y el ganador lo tengo por aquí, que por cierto, ni siquiera ha comprobado si el enlace va, lo que quiere decir que habemos ganador se llama General DJ Ducis, y diréis, ¿y este buen hombre? este buen hombre, pero antes de darle vamos a ver su inventario, bueno, tiene un par de cositas por aquí tiene nueve páginas, tiene una maldita Fire Serpent, el pedazo de cochino no veo a OVP, no veo OVP, pero veo un cuchillo, una SG no está mal, unos guantes y a OV pardo, a OV pardo gordísimo que hace psicópata, bueno, pues se lleva el OVP golpe, relámpago, a OVP line strike, oh my god, y si ahora actualizo la página, aquí la tenemos ya está, la tienes lista para aceptar mi niño, enhorabuena ganador Dios, esta vida está llena de ganadores, ¿cuándo me va a tocar a mí un sorteo? ¿Puedo participar en mis propios sorteos? y si me tocaos fiaría desde mi a ver, Crip Show, tenemos el nuevo evento tenemos la tabla de clasificación donde los depositantes, que yo por cierto no he depositado, este dinero viene del último vídeo todavía, o sea, ¿cuánto tiempo llevo sin depositar? recordaros amigos que todos los depositantes durante todo el evento vais a entrar en la tabla de clasificación si depositáis en las de 3 pavos dependiendo de cuánto depositéis, mientras sea más de 3 entráis en la tabla de clasificación, quien consiga más ojos tachados que se consiguen abriendo cajas ganaréis premios diarios, esto es una de las cosas que más me gusta de Skin Club luego tenéis los sorteos, que a medida que abráis cajas, desbloqueáis niveles y podéis participar en más niveles, yo todavía no tengo un nivel 1 porque acabo de llegar al nuevo evento y luego tenéis el evento aquí donde te explica pues las cajas nuevas que han metido, cuántos puntos te dan las cosas cuántos puntos necesitas para el siguiente nivel y las recompensas que te dan por subir de nivel lo cual yo calculo que llegaré aproximadamente si medley, bueno son pocos días, pero bueno llegar por aquí el 27 estaría bien el 28 ya es una maldita fumada pero lo intentaremos todo este mes de octubre resulta que va a haber los mismos vídeos de Skin Club que de Cesebro queréis que hagamos un sorteo muy gordo de un arma muy gorda para depositantes tanto de Cesebro como de Skin Club lo que quiere decir amigos que los que depositéis en Cesebro participareis en el sorteo y los que depositéis en Skin Club participareis en el sorteo de un arma de 1500 pavos o 1600 ¿os mola la idea? mañana lo preguntaré en el vídeo de Cesebro si veo que más o menos los comentarios va todo de acuerdo sacaremos un arma muy gorda que me dolerá muchísimo daros pero... soy persona de palabra y lo cumplo así que... comentarios que igual hay gente que prefiere un sorteo para Skin Club y otro para Cesebro pero los que depositéis en Skin Club no podéis optar al de Cesebro y los que depositéis en Cesebro no podéis optar al de Skin Club eh, piénsalo minín en descripción del vídeo tenéis el enlace a la página de Skin Club porque para participar en el sorteo tenéis que ser depositantes del mes de octubre durante todo el mes de octubre la gente que utilice mis links de la descripción para el depósito dentro de Skin Club o en este caso en caso de que se haga el sorteo de Cesebro entraréis automáticamente en el sorteo ¿por qué? porque sí, porque sí, porque ya está entonces cuando entréis desde el enlace de la descripción entráis a la página y veréis un código en medio ese código es el que tenéis que utilizar o canjeándolo en el momento que te pone canjear el código en el momento o lo podéis copiar y pegar aquí te van a dar un 10% extra de bonus de depósito sea la cantidad que sea con el método de pago que sea llévense a las escenas de Counter Strike Paypal PaySafe Card Visa MasterCard todas esas castañas incluido Cryptocurrency que son las criptomonedas y entraréis como ya he dicho automáticamente en el sorteo de algo muy gordo amigos, muy gordo 8 pavitos para calentar no está mal dame tu maldito dinero Jack esta caja era la de Vulcan Prine Stream ¿no? se llamaba algo así era una caja que realmente me molaba pero bueno, viendo que Jack lo ha creado de 3 no vamos a perder el tiempo acaba de arrancar lo he visto o sea, qué timing la primera en la frente para él let's go la segunda en la frente para mí esto casi es un empate técnico o porque no se oye, hola no oigo nada no me estoy enterando de nada 10, 3 pavos arriba otros 13, 13 ok, seguimos con un par de pavos arriba y aquí el que saque cuchillo va a ganar bueno, ya estamos esto está muy igualado eh, ¿por qué no suena? hello no me lo puedo creer la voy a palmar en las cajas de 2 pavos tan puto desgraciado soy cuidado esos 3 pavos eh cuidado esos 3 pavos aquí me ha remontado creo ahí están let's go es la última bueno, hemos ganado poco porque no se oye ah, porque igual he entrado y ya estaba arrancada no lo sé, pero bueno vamos a comprobarlo ah, como suena que maravilla por favor tenemos 82 pavos que va a hacer puto psicopatías lo sabemos todos bueno, esta es la caja más barata es de 35 céntimos y tenía que abrirla para que mirais las posibilidades de las cosas que pueden llegar a caer por 5 pavos tenéis un 12% de sacaros 2 pavos oye, por 0.35 céntimos tenéis una posibilidad de 12% de sacaros 2 euros lo que quiere decir que solo nos vale que nos caiga eso es un 11% o sea, a ver esto es de ser un puto desgraciado se supone que de cada 10 te tiene que dar mínimo una de cada 10 mínimo y luego hay alguna que sea profit no, luego son todas una pedazo de mierda a ver, pues esta caja a mi personalmente no te creas tú que me hace muy feliz bueno, 2 pavos aquí hemos recuperado 2.45 y pagamos 1.75 cuidado eh se le podría dar la posibilidad batallas el de 65 pavos estará indignado está completamente indignado me crea otra igual vamos a ello ha sido una mierda eh la anterior ha sido una maldita mierda literalmente ninguno de los dons ha sacado algo muy bueno prácticamente empate me saca 80 céntimos me da igual te lo regalo premiazo premiazo ya está esta es auto bueno, este tiene que llevar una encendida por favor, no le des un cuchillo o sea, es lo único que te estoy pidiendo ahora mismo es imposible que te dé un cuchillo o sea, literalmente es imposible ojo el profit de esta en la anterior han sido 85 pavos esta nos vamos a 100 más 120 es que 71 pavos 85 ya están 120 130 150 pavos pues ni tan mal 236 pavos que vamos a meter del tirón a 1x5 y diréis que hombre espérate porque ya cuando hablamos de más de 1000 pavos ya hay cosas que podemos escoger y que son god como por ejemplo un Karambit Tiger Tooth un M9 Bayonetta un Karambit Case Hardenet holy shit oye ¿busco algún Vanilla? eeee eeee y últimamente me ha dado por intentar sacar los cuchillos Vanilla recordadlo me gustaría ¿cuáles son los cuchillos Vanilla? los que no tienen nombre aquí está ¿lo veis? me encanta cuchillo Vanilla ostia sería increíble primero Great la vamos a estampar porque somos poker si fuera igual otro ahí te va a la derecha 45% bueno pues nos vamos a la mierda estaba completamente claro ¡FREENAAA! que desgraciado que soy de verdad nos ha abierto la de 0.35 vamos ahora con la de 5 pavos aquí ya debería haber algún arma de 25 pavos o por ahí o 148 por ejemplo momo mía claro pero el porcentaje es tan ridículo oye vamos a darle 5 de ellas 25 pavos en juego voy a abrir si no me cae nada otra y si no me cae nada otra 3 veces no más ojo a la bulldozer cuidado ah no es una puta estaña tú bueno 13 pavos hemos palmado la mitad soy un máquina por cierto ya sabéis que con el evento vamos desbloqueando niveles pero no los voy a abrir hasta el último vídeo del mes para que para bueno hasta el último día dame algo eh 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 estoy sumando aquí este soy yo oh my god 20 5 50 pavos y hemos pagado 25 hasta luego aquí te quedas oye por la caja de antes la segunda más o sea la de 5 pavos creo que de momento es la que más me gusta de todas esto es una pedazo de castañada 21 pavos por favor me voy de aquí corriendo o sea me faltan patas me faltan patas no quit the fuse vamos a ver que es lo que tenemos m4 a4 asimov tiene que estar si no es una troleada vale tenemos casi un 1% cuidado 125 pavos pero es que 5 de ellas son 125 pavos tenemos ahora si la bulldozer en field tested es profit tenemos cosas eh pero claro o sea lo que renta realmente es esta y esta y esta y esta tía rentan muchas eh por favor algo gordo castaña ponzoña depende el estado no me he fijado esta pueden ser 46 46 pavos bueno bulldozer ojo ojo esto pueden ser 68 pavos es que me spoileo oye basta 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 yo creo que hemos recuperado lo de antes 206 euros aquí esta talon vanila vale y no voy a meter más del 50% y diréis porque me voy a la derecha ah 35% está hecho solo tenéis que conocer un poquito la página para saber que esto va perfecto debería de patinar pero vamos a celebrarlo con tiempo let's gooo vamos cochillo talon por 180 pavos más los 200 que hemos palmado antes me gusta tener esta bestia aquí me gusta de verdad podemos continuar oye buscamos otro vanila venga vamos a buscar otro vanila por ejemplo las dagas dagas vanilas dagas shadow 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 como son juraría ahora mismo que no las he visto en mi vida o sea nunca me han llamado veis que voy a lo barato ahora mismo agua vanila hostia son negras pues yo creo que iba a ser un 5% lo que quiere decir que si lo voy a meter literalmente un 25% actualizamos 21,3% por favor arriba y en la izquierda daguitas podéis ser gratis patina 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 celebración espectacular póker y el 25% me las llevo oye me mola eh todos los cuchillos vanila vale vamos a hacer una locura vamos a intentar pillar algo gordo carambit hombre el carambit vanila eran 700 si no recuerdo mal el carambit vanila eran 896 hola vamos a seleccionar todo quitamos esto 655 creo que está bastante fresco 75% no he palmao ni de coña ni de coña me la haces ni de coña actualizo aaaah lo tenemos we got it we got it ok 1558 vamos de verdad se me acaban de caer la vida carambit vanila por butterflip vanila merece la pena son 51,7% ha caído antes yo creo que va a ser derecha pero tengo ahí un handicap mental te voy a ver por favor tiene que pasar relativamente rapidito fra 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 dolor de espalda dios mío oh my god vale me acabo de poner muy triste los upgrade de psicobatías tío vendo todo a tomar por culo con el rato que me he pegado intentando conseguir las armas que más me gustan hemos visto las cajas nuevas hemos ido a bastantes niveles ahora toca hacer put locuras la cover barrel por cierto nos ha dado un avp este es un 56% es un 0,7% la suerte que yo he tenido en esta caja por favor vengo de reventarme la espalda no great esta no está mal la código rojo tampoco y esta tampoco hola 72 75 bueno osea esto me parece irrisorio oye le intento dar en busca del cuchillo es que ya no se si esto va a ser un dolor de espalda le voy a dar pero esta caja de primeras osea todo iba bien hasta que he encontrado esta caja 16,14 easy y una po- easy por favor tú me has dado un cuchillo en todo lo que llevo bueno 309 y diréis a ver está bien no no está bien no está bien porque no venimos buscando esto si es que venimos buscando un cuchillo joder ostia 1705 pavos ni me había dado cuenta de mi nueva yoneta pero en que en minimal wear por favor dámelo por favor esto es un dolor de pecho 175 osea ya no me llega ni para otra no por 5 y va a ser derecha por favor por favor por favor por favor no va mal frega 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 hasta luego bueno pues los momentos críticos a veces se hacen realidad teníamos un inventario de la hostia se me ha ido a la pu- mierda voy a seleccionar todo voy a meter un por 10 a tomar por culo actualizo y doble actualización todo va a ser rápido eh perfecto ese ha sido rápido joder el primer día del evento la madre que me parió que dolor de culo ¿no? osea hacía días que no recordaba lo que era la sensación de literalmente palmar todo es que soy un boca chancleada tío vaya boca chancleada hace mucho que no deposito gilipollas boca chancleada a nivel experto por favor por favor la m4 la m4 la m4 la m4 la m4 bueno la m4 es wow bien 66 pavos ya has pagado has pagado 50 ¿no? bueno esto me quedan 4 pavos no me quiero spoilear vamos a abrir 5 de estas no quiero ver ni lo que me cae es que lo mejor de todo que aunque pilles tu grade luego me va a volver loco es imposible ost cuidado 1300 pavos solucionan la vida eh también te digo viendo que ya estoy rollo loco 1800 es con lo que hemos venido 1800 tenemos esto por aquí lo actualizo es un 3% no es poco no va a llegar a la verga a la verga vaya puta estampada loco esto es lo que os digo de que debéis de jugar con responsabilidad tenía carambit vanila tenía talon vanila tenía la salud dugger vanila que eso sumaba ya prácticamente con lo que había venido y la avaricia me explotó el pecho pues chavales como siempre recordaros que os puede pasar lo mismo que no pasa a mi eso es muy importante pero sobre todo tenéis en la descripción un enlace magnífico que os da un 10% extra de bonos de depósito por favor mirame la cara no seas psicópata de verdad que puedes palmar el dinero tío no seas gilipollas no vayas olines de vez en cuando merece bastante la pena frenar un poquito respirar hondo y tomar decisiones sino crédito locos o sea de verdad yo siempre digo la página es increíble pero esta sección esta sección de actualizar es literalmente la sección que o te hace adinerado o te hace un tieso de mierda descripción del vídeo skinclap 10% extra de bonos de depósito y comentarios decirme si queréis un arma parece ese bro y skinclap unida de 1500 pavos o... como yo que sea o amor pa' todos nos vemos oh my god boca chantle ya o... 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 o...